...un fratricidio. Este 18 de agosto de este año, Leile Araujo, Córdoba, fue asesinado a unos metros de su puerta. El móvil del asesinato habría sido el robo de 100 mil soles que habría retirado minutos antes del banco. Algo que siempre también recomendamos, no se puede retirar del banco tanto dinero. Bueno, durante las investigaciones, una unidad élite del Departamento de Homicidios de la Dirinquiri... ...estableció que su propio hermano, Charles Araujo, Córdoba, habría estado involucrado en este asalto. Charles, en ese momento, viajaba en la moto junto a Leile a la hora del crimen. Y él, en todas sus manifestaciones ante las autoridades, había indicado que los 100 mil soles fueron robados. Pero parece que no era así, no necesariamente eso debe ser cierto, porque a la hora de Charles ser detenido... ...ha tenido algunas contradicciones en lo que ha declarado. Fue detenido junto también a la banda Los Patibularios del Nororiente. Una peligrosa organización criminal con amplio prontuario por asesinatos, robo grabado, fuga de penales y sicariato. Vamos a ver el siguiente informe de Cristian Mancheo. Leile tiene 45 años cuando su hija lograba descansando en la casa que adquirió. Gracias a su trabajo recolectando café. Su cabezota de mi madre. Este sería el último registro fílmico que tiene la familia de Leile. Porque lamentablemente sería ejecutado a sangre fría. A unos metros de su puerta. Que ella haya muerto de esa manera tan injusta, de esa manera tan cruel, que no me lo esperaba. Al escudriñar las imágenes y al contrastar los testimonios de los testigos, el Departamento de Homicidios ha establecido que Leile fue asesinado por uno de los criminales más peligrosos del nororiente del país. Porque esta persona es de alta peligrosidad, hasta para su mismo entorno. Una persona que no controla sus impulsos emocionales, a cambio de satisfacer injustamente, insanamente, sus beneficios personales. La unidad élite de la policía también ha descubierto que los delincuentes tuvieron un cómplice. Y se trataría del hermano de la víctima. Charles fue cómplice del asesinato de su hermano. Definitivamente. Está probado técnicamente hasta este momento, que fue la persona quien también participó en la concertación de este escutrable hecho de salud. El crimen del cafetero guarda una historia sin contar de dinero. Familia y muerte. A mi hijo también le hace mucha falta a su padre. Le espera por su padre. Muchas veces se olvida que está muerto. Leile Araujo Córdoba llevaba 25 años vendiendo quintales de café a las principales exportadoras del país. Tenía pareja, dos hijos y una hija. Charles Araujo Córdoba tiene 35 años. Hace dos, se unió a Leile en el negocio del cultivo de café. La tarde del miércoles 18 de agosto, Leile y Charles debían cobrar tres cheques valorizados en casi 100 mil soles. Charles aparece en estas imágenes sentado en una agencia bancaria, con el dinero en su casaca, esperando a que su hermano lo recoja en su motocicleta. Al otro lado de Jaén, una cámara de videovigilancia registra saliendo de esta casa a los integrantes de una organización criminal bautizada como Los Patibularios del Nororiente. En la mototaxi van una mujer no identificada y el popa. En la moto lineal van alias La Perricholi y el jefe de esta banda, Américo Rubio, alias Ushun. Los criminales contaban con un tercer vehículo ubicado cerca del establecimiento bancario con el negro Chichi y la papuja a bordo. En la moto, ellos fueron los primeros en realizar el sigiloso marcaje. Luego la posta la tomaría la moto de La Perricholi y Ushun. Hasta que en la cuadra 2 de la calle Valentín Paniagua, a unos metros de la casa de Leile, les pide entregar la plata y realiza un disparo que impacta en el muslo de Charles y se desvía hacia la parte lateral del abdomen de Leile, provocándole la muerte. Los asaltantes se retiraron sin el botín. Ese día desayunó conmigo mi esposo. Esperábamos a él para almorzar. Él fue a recoger a su hermano en la moto lineal, a su hermano, quien estuvo en el banco recogiendo ese dinero. Pero fue a cerca de las 2 de la tarde que yo escuché un disparo. Salí por mi ventana. Los tenían ahí. Bajé corriendo por las escaleras. Escuché otro disparo. Un detalle relevante es que Charles no auxilió a su hermano a pesar de que su herida no era de gravedad. No se preocupe. Tranquilo, mamá. Saca la mascarilla porque respira. Saca la mascarilla, saca la mascarilla, saca la mascarilla. Llegan al toque, loco. Señor, suba. Sube, suba, suba. Sube, suba, suba. Tranquilo, tranquilo. Charles prefirió esconder el dinero y luego a las autoridades. Después, testificaría que los 100 mil soles fueron robados por los atracadores, siendo falsa esta versión. Antes de las declaraciones del señor Charles Araujo ante la fiscalía, él conjuntamente con su esposa, la señora Nancy Jiménez Vázquez, quien es docente también, quien se acercó a casa de mi hermana, como se podría decir, a rogarme que declaráramos que ese dinero le habían robado. Entonces, para mí es confuso todo esto, lo cual yo no cedí a eso. Yo le dije en todo momento que yo quiero la verdad y quiero las cosas justas y claras y que yo no voy a ceder a esa presión porque su abogada o abogado le había manifestado que se diga sí, que ese dinero lo han robado. Entonces, lo cual he dicho que yo no estoy de acuerdo porque ese dinero corresponde a mí y a los hijos de mi esposo. Los últimos nueve años de su vida, Leyle los pasó al lado de Sonia. Con ella tuvo dos criaturas. Sonia hoy vive un infierno. No solo perdió al amor de su vida, también nos revela que Charles se quedó con el patrimonio de su pareja. Pero fue sorprendente que ese día cuando yo llego de la morgue con mi esposo ya en la caja, el señor Charles Araujo me dijo a mí que mi esposo no puso nada de dinero ahí. Para mí fue un baldazo de agua. Para mí fue, aparte que yo estaba viviendo ese momento doloroso de la muerte de mi esposo. Para que él me diga, Sonia, tu esposo no puso dinero aquí. Le dije, qué cosa, cuñado, me sorprendí tanto. Él salió con gran cantidad y siempre yo he sabido que él pone la mayor cantidad de dinero. Y tú me dices esto en estos momentos. Charles fue capturado y estuvo 10 días detenido preliminarmente. La fiscalía dispuso que continúe su proceso en libertad debido a que adolece de una grave patología. Sin embargo, para el ojo policial está comprobado que Charles se coludió con los patibularios del nororiente para ejecutar el asalto y crimen de su hermano. Charles le mintió a la policía en todo sentido. Definitivamente, por eso es parte de esta hipótesis. Primero, policial, posteriormente fiscal y ahora ya judicial. Hay que entender que él está con una detención preliminar. Charles fue cómplice del asesinato de su hermano. Definitivamente. Según las pesquisas, los patibularios es la banda más temida de Jaén. Sus objetivos por lo general son empresarios de café, arroz y algodón. Su líder es Américo Rubio. Lo conocen como Ushun. Y su identificación fue compleja, pues no cuenta con inscripción en Reniek. En 2016, escapó del penal de Yurimaguas. Fue recapturado en julio de 2019, pero increíblemente salió en libertad. Y su último atentado fue el asesinato de Leile, efectuado en agosto de este año. Ushun sigue prófugo. Es buscado con intensidad por el departamento de homicidios en toda la región Cajamarca. Nosotros estamos trabajando articuladamente con toda la Policía Nacional del Perú. En todos los escenarios, inteligencia, para lograr la violencia. Y téngalo por seguro que el periodista, que lo vamos a capturar. Téngalo por seguro. Lo vamos a capturar a esta persona. El resto de la banda la conforman Cristian Alcántara, Negro Chichi, Próspero Reyes, Negro Popa, Esther González, Negra, Jonathan Saavedra, Joel, Richard Saavedra, Perricholi. Todos fueron detenidos y están siendo procesados como organización criminal. Charles Araujo sigue su proceso bajo comparecencia. Nos intentamos comunicar en reiteradas oportunidades con él, pero su esposa, antes del cierre de este informe, nos comunicó que por el momento no brindará declaraciones a la prensa. Ojalá que se agilice y culmine este proceso con todos los testimonios y evidencias que ya existen.